¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudas a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, abre este show pugilístico aquí en Malvinas Argentinas. Con este combate a seis asaltos pelean en la esquina azul, perteneciente al barrio Fonabi, de la ciudad de Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires. Registró en el mensaje oficial 57 kilos 400, 5, 7, 400. Aquí presento al pugil chacabuquense, Joaquín Andrés Torres. Y me dirijo a la esquina roja, su rival, perteneciente a la localía de Los Polvorines, pero habita en Gran Burr, en Malvinas Argentinas, en la provincia de Buenos Aires. Registró en La Báscula 55 kilos 700, 5, 5, 700. Aquí presento al titular sudamericano Peso Gacho, el campeón del barrio Primaveral, Pablo Ariel Gómez. Primer round. Primer combate profesional en la pantalla de Tice Sports. Gómez, Torres, Centro del Ring. Que los convoca. Señores, cumplan con el reglamento. A la orden de Breck, dan un paso atrás sin pegar. Tengan especial cuidado con las cabezas, los golpes en la nuca y los golpes bajos. Brinden un buen espectáculo y salúdense correctamente. Suerte para los dos. A sus rincones. Pablo Gómez viene de una dura derrota. Perdió por knockout técnico en una vuelta con el británico Andrew Kane. En Telfor, Inglaterra. Con promoción de Frank Warren. Dura caída. La del campeón sudamericano de la categoría Gallo. Segundos afuera. Primer round. Comenzó. Campanazo y tiempo de acción para vivir la primera de la noche. Con pantalón blanco, el local Pablo Gómez. Buena peca. Enfrentando a Joaquín Andrés Torres de Chacabuco. Un buen boleado. Son los primeros movimientos. Recordemos que Pablo Gómez... Es el único vencedor en suelo argentino de Omar Narváez. Le ganó por puntos en 10 vueltas en fallo dividido en la ciudad de Rosario. Y que hoy es favorito. Muy bueno. Porque su rival ha perdido 10 de sus últimos 12 combates. Muy bueno. Favorito 31, amigo Riesco. ¿Qué le parece? Pese al knockout en su última pelea, ¿no? Como bien marcaba Charito. Parejo. Desde el 2018 para acá, Gómez consiguió 7 victorias y 2 derrotas. Qué buena mano. Un repunte para resaltar en la carrera del boxeador de los polvorines. Contrario, ¿no? A lo que hablamos. Cross de izquierda. Porque Gómez tiene 15 victorias, 11 derrotas y 2 empates. Gómez terminó de acomodar esos números justamente a partir de 2018, donde se hizo del título sudamericano gallo. Donde logró consagrarse campeón argentino de la categoría super gallo. Un boxeador con mucho recorrido, Pablo Gómez. Muy bien. Excelente. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Buena guardia. Entendió el árbitro que el golpe existió y ahora le pide que camine. Le queda un minuto a Pablo Gómez. Buen trabajo. Para tratar de poder llevarse esta pelea en el primer asalto. Pasan cerca los tiros del de los polvorines. Y da la sensación que si acierta uno más, lo toma mal parado, muy endeble, con la guardia baja. Ahí está el problema, que va el cruce a cara descubierta Torres. Es una bomba de tiempo el de Chacabuco. Está bien, un buen combate. Otra vez. Un buen round. Está descontrolado Torres. Muy bien. Que recibe ese cruzado de mano derecha por parte de Pablo Gómez. Excelente. Así se va cerrando la primera vuelta y con la diferencia para el pupilo de César Pirucho. Dos, mire. Campanazo. Segundo round. Comenzó. Sale desbocado Torres. Un buen cross. Un buen aperto. El rincón lo invita... Un buen boleador. A avanzar a Torres, a provocarlo. Al campeón sudamericano Gallo. Buen combate. Es que es la única que le queda, ¿no? No hacerlo de la manera descubierta como lo realiza, pero... Es la única manera de poder acercarse a Gómez e intentar embarañar la pelea. Es prudente Gómez, no se desespera. Muy bueno. Tiene muy en claro que es superior a su rival. Ya desde el vamos. Parejo. Sin embargo, mantiene el orden, el pupilo de Pirucho Domine. Parejo. No debe ser fácil para un boxeador como Joaquín Torres. Claro, claro. Claro, izquierda. Arribar a una cartelera televisada con la historia de boxeo de primera con... Cuatro victorias y diecinueve derrotas. Domina el combate. Claro. Atención, ¿qué sintió la combinación en la zona hepática, Torres? Excelente. Se va cerrando el segundo acto. En Pablo podés estar... En Pablo no vemos, correjo. Cuando suena la campana... Tercer round. El diez nueve para Gómez. ¿Cómo es eso? Vamos, la idógnita es si lo puede noquear o no a Torres, Charito. Sí, ya se viene María Maxareno ante Florencia Juárez. Una de las peleas más importantes que tendremos en esta cartelera. Y hablando de boxeo femenino... Buen boleado. Mientras ya se estábamos viviendo el arranque de la tercera vuelta. Entre Pablo Gómez y Joaquín Torres. Buen combate. Que salió a tirar a fondo el de los polvorines. Mañana en el O2 Arena allí en Londres se va a presentar Victoria Bustos, la Leona de Rosario. Quien enfrentará a la británica Yantel Cameron por el título mundial Walter Jr. del Consejo y de la FIB. Y en esa cartelera también dirá presente la sanjuanina María Cecilia Román. Muy bueno. Dentro de la categoría Super Gallo ante el británico Eli Skodney. Se fundieron en un abrazo el ruso y Eddie Haag. El promotor de la cartelera, el ruso lo invitó a comer pescado a orillas del Paraná. Parejo. Parejo. Buena combinación de Pablo Gómez. Suelto los dos, lo que marca Katalinich. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. Genial. Otra vez la izquierda de Gómez. Domina el combate. Genial. Genial. Fueltos los dos. Paso a su lugar. Claro. Muy bien. Excelente. Apareció el derechazo largo por parte de Pablo Gómez. Lo encontró a Joaquín Torres. Cuando el boxeador de Chacabuco vuelve a caer. Katalinich considera empujón y le da continuidad a las acciones. Lo encontró Gómez con una derecha ampulosa. Buen round. Excelente Aper. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Con otra potencia Gómez. Ya lo hubiese puesto nocado. La domina. Porque es muy riesgoso el boxeo de Torres. La domina. Otra vez la derecha de Gómez. Esa llegó clarita. Atención. Está bien un buen copate. Un buen round. Muy bien. Últimos 10 segundos para que culmine la tercera vuelta. Se van a quedar allí en el cuerpo a cuerpo. Escuchando la orden del árbitro. Campanazo. Cuarto round. Otro 19 para Gómez. Comenzó. Que lo tiene para noquear, pero solo le faltó potencia a Charito. Y la pelea ya está instalada en la cuarta vuelta. Buena peca. Desde Pablo Nogués, desde el municipio de Malvinas, Argentina. Buen boleado. Primera parada de boxeo de primera. No se olviden que el viernes que viene estaremos con el título argentino de la categoría welter. Donde el campeón, el pupilo de Marcelo Domínguez, Juan Leal. Le dará la oportunidad al riojano José Rosa. Ajá. Seguramente en Hurlingan será ese combate. Muy bueno. Y el sábado que viene estaremos en Cañuelas. Allí el campeón argentino ligero Claudio Danef. En una decisión inexplicable enfrentará a Cristian González. Con el 80% de su carrera fuera de fiscalización Fab. Sin embargo fue aprobado para pelear por el título argentino ligero. Sueltos dos. Sueltos dos. Qué buena mano. Pelea tranquila para el árbitro. Lucas Katalinich. Cross de derecha. Cross de izquierda. Aparece la derecha de Gómez. Buen cruzado. Excelente. Por parte del boxeador de los polvorines. Genial. Ahí va. Atención que se anima Torres pero observen los movimientos. Del de Chacabuco. Fueltos dos. Fueltos dos. Fueltos dos. Muy rudimentario. Claro. Este veterano de corte perdedor. Muy bien. Tiene 36 años Torres. Excelente. Afirma la combinación Pablo Gómez. Le ha pegado arriba y abajo. Fueltos dos. De manera importante lo que va de la pelea. Sin la potencia de un noqueador. Buena guardia. Torres no estaría en pie. Trabajamos sueltos. Trabajamos sueltos. Buen round. Excelente Aferta. Quedan allí trabaditos. Gancho de izquierda. De las 15 victorias de Gómez tan solo una riesgo. Confirmamelo esto. Gancho de derecha. La ha logrado antes del límite. Claro. Por eso mismo. ¿No? Y Torres. Robina. Si llega a los seis. Cuatro. Es todo un triunfo digo. Más allá de que pierda el combate. Ahí no hace sentir el golpe abajo y arriba. Está viendo un buen combate. Un buen round. Está decidido Gómez a intentar ganar este combate antes del límite. Break. Sueltos dos. Sueltos dos. Wow. Excelente. Así se está terminando el cuarto capítulo. Esperando el campanazo. Ahora sí. Campana. Quinto round. Que todavía no todo noquea la torre. Sergio Chavito. Tome nota riesgo. El sábado que viene. Es decir, el sábado 28 en New York. Un buen cross. Se presentará uno de los boxeadores del momento. Por carisma. Por boxeo. Gervonta Davis estará enfrentando a Rolly Romero. Buen boleado. Por el título mundial ligero de la MB. Bien. Se queja de un cabezazo. Buen combate. En este inicio del quinto asalto. Decíamos Rolly Romero que fue preliminarista en el. En la cartelera donde Castaño enfrentó a Charlo en la primera edición. Muy bueno. Muy bueno. Atención que empieza a trabajar por sobre el cuerpo. En el cuerpo de. Joaquín Torres Pablo Gómez. Trabaja en la zona hepática el de los polvorines. Parejo. Quiere ganarla antes del límite. Parejo. Cuatro dos. Cuatro dos. Paso atrás y quedan. Paso atrás y quedan los dos. Qué buena mano. Gómez viene de una. Crona derecha. Dura caída. Excelente. En Inglaterra ante el británico Andrew Kane. Genial. Perdió por nocaut técnico en un asalto. Domina el boxeador británico que los que lo vieron dicen que tienen la mano pesada. Hoy también logró ganarle a un mexicano por la misma vía rápidamente. Muy bien. En el primer asalto. Excelente. Llega con la izquierda Gómez. Ahora se luce con la izquierda larga el de los polvorines. Cuando nos vamos a meter en el minuto final del quinto asalto. Buen ramo. Excelente aperta. Hoy con la producción de Bernabé Forte. Gancho de izquierda. De Thiago Bortón. Gancho de derecha. Todo el equipo de video cuatro. Lo domina. Llevándole. La domina. Todo lo que está sucediendo en este hermoso polideportivo llamado Diego Armando Maradona. Todos al mando de Claudia Cuesta. Un buen copate. Un poco en la cabeza. Lo que marca Katalinich. Es lo único que le falta a Torres, ¿no? Que le peguen con la cabeza. Pero absorbió todos los golpes de Gómez. Y sigue en pie. Terminando el anteúltimo. Excelente. Y quedará querido Riesko de cara. A formar parte del último asalto. El campanazo. Sexto round. Llegan los complementos del duelo entre Rosa con Leal. Leal Rosa. Estará la uruguaya Mayra Moneo enfrentando a Sofía Rodríguez. Un buen cross. Jonathan Hernández, boxeador venezolano ante Adrián Torres. Tobías Reyes ante Jonathan Maidana. Un buen boleado. Y la presentación de Sol Pudos ante Sofía Méndez. Bien. Buen combate. En lo que será la gran jornada en Urlingan. El próximo viernes. Con el título argentino de la categoría Welter cuando salió a fondo. Pablo Gómez, atención, que cruzó bien la izquierda, Pablito. A cara descubierta a las bancas hasta el momento, Joaquín Torres. Bueno. Parecía el momento de quiebre que le faltaba a la pelea y a Gómez, pero... Parejo. Piso mal. Mal paso, mal movimiento el de Chacauco. Qué buena mano. Que como lo decía Germán Riesco, como buen obrero del ring... Cruz de izquierda. Hasta el momento está haciendo un lindo negocio. Excelente. Totalmente. Terminar de pie. Genial. Domina el combate. Fuertos vos, fuertos vos. Excelente. Todos de Gómez se apodera de la escena, el de los polvorines. Buena guardia. Limitado, Joaquín Torres. Bueno. Que ni insistimos. Excelente. Excelente, África. No tuvo un pasaje dramático dentro de la pelea. Lancho de izquierda. Supo convivir. Lancho de derecha. Sintiéndose claramente inferior de su rival. Por momentos la embarulló. Y esto de que Pablo Gómez no tenga una pegada sólida, también forma parte del porqué, ¿no? Estamos compartiendo con ustedes los segundos finales de este combate pactado a seis. Así la van cerrando Pablo Gómez y Joaquín Torres. La primera de la noche. En el municipio de Malvinas, Argentina. Los sigue de cerca el árbitro Katalinich. Van a terminar completando las seis vueltas. Y así fueron más. Campanazo final. Para este duelo entre Pablo Gómez de los polvorines y Joaquín Torres de Chacauqua. Torres estuvo al borde del knockout porque Gómez no tiene mano pesada. Nada más que por eso. Porque recibió castigo arriba y abajo durante todo el combate. Y está cuando caía en el inicio de la pelea. Después vinieron cinco rounds más. Y Gómez estuvo lejos realmente de noquearlo. No porque no le haya dado un castigo importante a lo largo de todos los asaltos. Sino por la falta de pegada. Después. Seguramente sea un nuevo triunfo en la carrera de Gómez. Y una nueva derrota para su rival. Que recordamos acumula diez tras pies en los últimos doce combates. Donde había podido ganar uno e igualado el restante. Le saca ventaja arriba, abajo. De la manera que quiere Gómez. Por eso. Vamos a ver qué ocurre con la tarjeta. Pero a lo sumo la duda puede ser por cuánto ganó Gómez. Absorbió todo Torres. Quedó en pie. Y a escuchar el fallo, Charito, ¿no? Vamos, Jorge, entonces, con el fallo del combate. Bien, amigos de cocción de primera. Tras seis vueltas de combate. Los jueces calificaron de la siguiente manera. Héctor Miguel, 60-53. Edgardo Coduti, 60-53. Juan Carlos Palmieri, 60-53. Y la victoria en las tarjetas. En decisión unánime. De los polvorines. En el Gran Buenos Aires. El representante boxísmico malvinense. Pablo Ariel Gómez. Victoria número 16 para Pablo Gómez. El reconocimiento para Joaquín Torres. Que ganó por puntos en seis vueltas al obrero. A Joaquín Andrés Torres. La mano en alto. La foto compartida con el árbitro Lucas Catalini. La foto compartida con el árbitro Lucas Catalino.